El concierto de Chaitops, la obra 1800, que es una obra histórica, y además las danzas de Borodin, las danzas colovencianas de Borodin, hay además otra obra mexicana que vamos a ver, son unas obras maravillosas, que es una música incluso hasta curativa, con la gran dirección del maestro Dineke, en los coros ungidos por el maestro Lleva, todos están invitados porque es una música maravillosa, son los momentos en los que somos completamente libres, entonces les cedo la palabra a mis compañeros para que disfruten este banquete al oído, con nombre, con nombre. Mi nombre es María Emma Córdoba y bueno, yo estoy de acuerdo con mi querido amigo, que es un gran artista, de que este concierto, bueno, va a ser un gran concierto, y a mí me encantan estas obras, son fantásticas, y lo que espero, pues es disfrutar, disfrutar. Gracias. Claro, mi nombre es Maru Antonio Trujillo. De igual manera, no se puede esperar nada menos que estando gente tan capaz, con nuestro amigo Chetro y demás gente que va a estar en el evento, es imposible que se vea algo que no tenga sentido, por lo menos hoy sábado y mañana domingo yo creo que se va a poner mejor, porque ya bien practicado, va a estar bien. Felicidades a todo el evento y a nuestros amigos Chetro. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Muñoz, soy tenor, vamos a cantar el día de hoy en el CNA, las clases colidencianas, también cantamos la abertura de Chetro de 1812, y bueno, les invitamos a que se acerquen, a que vengan a estos conciertos, a felicitar a toda esta generación de músicos que está egresando el día de hoy, y bueno, que disfruten, muchas gracias, soy Gabriel Muñoz. Mi nombre es Guillermo Solís, soy tenor, estoy ahorita en la orquesta, vamos a cantar una obra de Tchaikovsky. Bueno, más que nada, pues, es algo impresionante lo que van a poder admirar ahorita, es algo único, una experiencia para el oído única e irrepetible. Qué bueno que mucha gente pudo asistir, qué bueno que nos van a acompañar hoy día sábado, mañana tenemos otra presentación, y con mucho gusto quisieran que puedan admirar esta obra, que yo sé que les va a encantar muchísimo.